No, es la primera vez que entramos en casa, ¿cómo? Casados. Recién casados. Estado civil, casados. Y además... La noche de modas. El torero va a salir porque tendrá que hacer su faena. Ya sabéis, ¿me entendéis? Su faena, los toreros que hacen su faena, sus corridas, tal. Sonido, hija.